La arquitectura siempre ha intentado adaptarse o explorar la libertad siguiendo las mismas normas. En Marte esas normas son completamente distintas. El proyecto Mars Science City es un prototipo de cómo sería, y cómo se sentiría una ciudad del futuro en Marte. El motivo por el que nosotros tenemos un ciclo de 24 horas en la Tierra es que hace millones de años otro planeta o un gran meteorito impactó contra la Tierra e hizo que girara a una revolución cada 24 horas. Marte tiene un día de 24 horas y 40 minutos. Además, yo creo que lo más impresionante es que la razón de que tengamos cuatro estaciones es la inclinación de 23 grados y medio, que tiene el eje de la Tierra. Y Marte cuenta exactamente con la misma inclinación. Que nuestro vecino más cercano sea tan habitable suena demasiado bonito para ser verdad. Una vez allí, la gente no va a querer vivir en una lata. Así que si vas a Marte, querrás crear un entorno agradable. Querrás tener acceso a zonas verdes, plantas, parques... Querrás disfrutar de la luz solar, aire que se pueda respirar, una temperatura razonable. En Marte, tendremos que protegernos contra la radiación. Así que hemos pensado en diferentes formas de crear un entorno habitable. Una idea bastante obvia es construir cúpulas hinchables. Utilizar la diferencia de presión y construir cúpulas muy ligeras y transparentes con aire que se puede respirar. No te protegen en absoluto contra la radiación. Pero por otra parte, puedes disfrutar de la luz del día y es casi como estar en el exterior. Otra de las opciones es utilizar impresoras 3D para construir edificios dentro de las cúpulas y así ofrecer más protección contra la radiación. Y finalmente, se puede excavar en la roca, que daría protección total contra la radiación, pero sería como vivir en un sótano. Ninguna de esas estrategias funciona por sí sola. Pero al combinarlas, se cumplen todos los requisitos necesarios. En la Tierra tenemos interior y exterior. En Marte, tendremos un exterior donde se necesita un traje espacial. Otro exterior, que en realidad es interior, es decir, las cúpulas, donde podrás disfrutar de la luz del día y aire, pero estarás demasiado expuesto a la radiación y luego puedes estar dentro de un edificio o estar bajo tierra. Vamos a utilizar la mejor impresión 3D que existe en la actualidad. Vamos a utilizar membranas inflables, hechas de los mejores materiales que podemos encontrar hoy en día. Y experimentaremos con agricultura hidropónica y acuaponía para intentar crear un medio ambiente autosuficiente. En este sentido, el objetivo es que en vez de esperar unos 100 años, empecemos hoy, ya que yo creo que la tecnología que nos ayudará a realizar este proyecto con éxito es básicamente entender cómo crear economías circulares, materiales de alto rendimiento que se necesitan para crear células fotovoltaicas de alto rendimiento, superficies que se limpien de forma autónoma. Después de todo, las tecnologías que nos ayudarán a viajar por el espacio serán las que nos conviertan en los guardianes privilegiados del ecosistema, del que ya disponemos. La arquitectura es la ciencia de hacer que la ficción se convierta en realidad. Si hoy es el presente, los hechos son todo aquello que ha sido y es. Y la ficción es todo aquello que podría pasar y que potencialmente pasará. No nos limitamos a recrear algo que siempre ha estado ahí, sino que estamos forjando un futuro al que nunca antes se le ha dado forma. Gracias por ver el video.